Ok, estoy aquí estudiando de math Yeah, entonces Estoy con mi amiga Elizabeth y quiero que la conozcas Que la conozcan todo el mundo, que vea este video, que va a ser para lente Y esta Elizabeth Hi Y nos estamos viendo porque yo le enseñe a mi quién es Yamcha El más cafro de la One Chat No diga, no diga Ok Él no es Billy Él no es Billy Entonces pues estábamos ahorita aburridas, así que buscamos en Wikipedia quién es Yamcha Tú sabes, el más cafro de la One Chat Porque yo le estaba enseñando a él Quiero un cuero para mí Hay una canción que él tiene que dice que quiere un cuero para Navidad Entonces pues... Nada, yo le estaba enseñando a ella fotos de la One Chat Para que vea a Puerto Rico Y después pues cuando vi la One Chat me acordé de Yamcha El más cafro de la One Chat Y pues... Ya no nos podemos parar de reír Y no estamos ni estudiando ya Pero anyways Él es famoso aquí en Texas ya Es famoso Pero anyways Quería que la conocieran Y... Bye Y... 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 Y...